Una de las emblemáticas, emblemáticos lugares de Nogales es la caverna. La caverna que se abrió a principios de siglo y donde era uno de los restaurantes más espectaculares. De nueva cuenta cerró sus puertas en 1983 debido a un poderoso incendio que acabó con este famoso restaurante. Pero de nueva cuenta vemos que se está rehabilitando, se está otra vez acondicionando. Esto probablemente se vuelva a abrir para prestar aquellos servicios donde venían grandes artistas a la ciudad de Nogales. Y precisamente a lo que viene siendo esta caverna. Como vemos está completamente limpia. Anteriormente pues esto estaba lleno de basura. Vemos que están realizando trabajos sobre lo que viene siendo esta famosa caverna aquí en Nogales. Es impresionante. Vemos como se ha estado rehabilitando. Damos unos pasos. Ya no está la basura. La basura que constantemente como estaba abandonada, duró más de 30 años abandonada. Pues era lógico que esto estaba lleno de vagos. Pero por lo que vemos se está volviendo a rehabilitar la famosa caverna de Nogales. Vemos como está completamente limpio. Y como trabajadores han estado rehabilitando lo que viene siendo esta famosa caverna. Caverna.